Música Hoy en día todos nuestros alumnos están comprometidos con el tema del cuidado del medio ambiente. El colegio ya hace varios años está trabajando con el tema de los puntos limpios, incluso los programas educacionales, está ya como un objetivo el tema del reciclaje. Que hay que cuidar el medio ambiente porque se pueden reutilizar las cosas y así no gastamos tanto papel, tanto plástico. Porque eso ayuda a la futura generación de la gente que vive acá. Por las otras personas que después van a vivir acá. Porque si no cuidamos esto, la futura generación de los humanos puede hasta acabarse. Si no cuidamos el medio ambiente, el futuro va a ser malo y ¡buah! ¿Cuáles son las tres hermosas? El celular, el celular y el celular. ¿Está bien? Sí, está muy bien. ¿Quién es el marco de la brigada metroambientalista? Para que ya sintamos que somos parte de esta hermosa brigada metroambientalista. El reciclaje es bueno porque reutilizamos todas las cosas que hacen mal al medio ambiente. Siempre que no estamos herviendo los dientes, cuando no estamos en el agua, le apagamos el tiro. Con dos días abrir las cortinas y no prender las ampolletas para no gastar tanta energía. Talar los árboles y quitarlos de la naturaleza también es malo. Sin las plantas o sin nada de aire, estaríamos en la tumba. Por favor, que toda la gente que vea este video, cuide el medio ambiente en su casa, en todas las partes que donde estén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!